¿Qué tal? Mi nombre es Germán, yo soy el padre de una bella criatura que se llama Delfina. Bueno, lo que yo imaginaba, o ya tenía experiencia también porque tengo una hija ya de 20 años, es justamente el rol fundamental de estar acompañando a la pareja. Yo creo que es importantísimo para la recuperación de la madre y el acompañamiento del bebé, la presencia del padre y en qué condiciones esté el padre también. Realmente muy pocas y eso justamente cuando me dijeron para hacer esa entrevista me encantó poder venir para poder detallar algunas cosas que son importantes que creo que estarían buenos que se pudieran mejorar para también ayudar a la recuperación de las madres. Más que nada en el sentido, por ejemplo, ante una cirugía como una cesárea, donde la madre está imposibilitada de movimientos y de repente venimos de una sala de nacer en un segundo piso donde no hay visitas, donde el padre tiene que hacer la función de atender a la madre, también atender al bebé, después pasar a sala, traer el bebé, la madre, 20.000 bolsos y no se permite, o sea, se pierde la humanidad el darse cuenta que a veces se necesita aunque sea una persona más. A mí me pasó un caso ahora en este momento muy particular en el cual mi señora tuvo que ser intervenida dos veces quirúrgicamente después de un parto natural y me encontré solo, solo, tal vez con un poco de experiencia, pero me encontré solo de cómo hacer para calmar a mi bebé. Yo no tengo teta, no agarraba la mema, o sea, va por ahí. Creo que tratar de entender que a veces los padres también necesitamos alguien más al lado, por lo menos en esos casos en específico. Bueno, la actividad que más disfruto con mi hija recién nacida es en el momento de amamantar. Creo que es una conexión importantísima que se hace el lazo de la familia en ese momento y es fundamental la presencia del padre, también cumple un rol de tranquilizar y de poder conectar esas tres personas que fueron las encargadas de que haya vida. Y nada, creo que ese es el momento más importante, sí. Bien, perfecto. Voy a empezar por algo positivo. Creo que hay una muy buena humanidad de parte de mucha cantidad de doctores y de enfermeros y de personal a destacar y también algunos que no tanto. Y bueno, me gustaría como algo negativo a mejorar en la parte quirúrgica más que nada, que cuando se va a intervenir a una persona se lo haga con los estudios previos. Porque, yo hago un ejemplo un poco más burdo, yo soy un sanitario y a mí me llaman porque un baño pierde un caño, yo no voy a limpiar el piso y cierro la puerta y digo, está pronto. O sea, primero tengo que picar, ver dónde está la pérdida, arreglarla y después limpiar el baño y cerrar la puerta. Y fue lo que pasó con mi señora, por eso la tuvieron que operar por segunda vez en tres días. Y creo que esa parte se tenía que haber hecho las cosas como se debieron. En base a mi experiencia, creo que lo que le diría sería, sean buenas personas, no traten al personal, por más que a veces se lo note un poco cansado, de una manera agresiva porque no tienen modales, porque no tienen educación. Creo que hay que ser también empático para poder recibir eso si uno lo quiere y tratar de ser buena persona.